¿Qué pasa chicos? Ya he vuelto. Sé que he estado un par de meses fuera y tal. He muchas veces preguntado si voy a volver, si es que he viajado competitivos, lo que estoy haciendo. Simplemente me he tomado vacaciones. Se acabó el competitivo y aproveché y dije Oye, este año anterior no descansé apenas nada porque se me juntó más Lions, con la Iberian Cup, con subir a Alec, con SK. Y dije, oye, este año voy a viajar vacaciones buenas. He estado dos meses enteros sin jugar nada al LOL, sin ver nada del LOL. He descansado mucho. Me he preguntado mucho, tío, ¿qué ha hecho en dos meses? Sobre todo he viajado muchísimo. Estuve en Croacia, en Austria, en Italia, en Nueva York. He aprovechado un poco para vivir la vida, la verdad. Viajar, hacer cosas que no puedo hacer, generalmente con el LOL. Pero bueno, ya he vuelto. De hecho, ya he vuelto hace un par de semanas, aunque no haya habido vídeos. ¿Qué pasa? Que como veis, pues no estoy yo por mi sitio, ni me estoy en Londres. Porque hay muchos vídeos y tengo muchos trabajos y tal. Por ejemplo, ahora mismo, en Riot Games hace 10 años. Entonces, bueno, pues hay un evento aquí en Londres, hay muchísima gente, que ya veréis más información. Está muy guay. Pero como veis, no paro. Pero vais a ver ahora un nuevo vídeo, que bueno, ya he hecho mi nuevo setup, porque me he mudado a Madrid. Estoy en Madrid. Aún queda un poco por mejorar el setup. Queda un poco que he comprado para que sea mejor. Un micrófono, que ya está en casa, de hecho, bastante bueno. Segundo monitor, es decir, voy a hacer algo guay. Pero bueno, es decir, que hice streaming un poco rápido, un poco así, después de mucho tiempo. Tenía ganas de jugar. Y ahora mismo, pues, no tengo el mejor nivel del mundo, porque he estado meses sin jugar. Y no sé, todo en meta, no me hagan demasiadas preguntas así concretas. Pero ya en una o dos semanas voy a estar otra vez a muerte. Intentaré hacer mucho continuo de Worlds, de partidos, de analizar jugadores, partidas jugando contra ellos en Sudoku. Así que bueno, tengo muchas ganas. Espero que me haya echado de menos, porque ya va a estar los sí. Y nada, empezamos. Y por cierto, que sé que si no me lo preguntáis muchísimo, si se han olvidado comentarlo, no he dejado competitivo. Sobre mi futuro se verá algo más adelante, yo aún no lo sé. Pero yo creo que en un mes, mes y medio, más o menos, yo sabré ya a qué equipo voy a ir o a qué equipo voy a quedarme. Se me quedó en SK, me voy, a ver qué pasa, no tengo ni idea. Pero bueno, simplemente eso, que no me preguntéis mucho, porque no lo sé, aún no se sabe. Pero voy a seguir compitiendo. Por si alguien tiene dudas, no sé por qué, que no las tenga. Veremos qué ocurre. Pero muy motivado, tío, con el futuro. Aparte, me ha apuntado, tío, aquí a un gimnasio que está al lado, que es súper bueno, la verdad, súper caro, eso sí. Me cago en la puta, es carísimo. Pero con spa, mi gimnasio increíble, suele estar medio vacío. Como muy... Un gimnasio un poco elitista, en plan, en el sentido de que, no se lo entienden, es como un poco, parece un club o algo así. Pero moda bastante, está cerca, tío, quiero ir al gimnasio a muerte. De momento estoy cumpliendo como un cabrón. Así que... Quiero una buena vida, tío. Quiero que una vida completa. Total que eso, tío, que quiero ahora mismo, estos meses, darle muchísima caña al gym, muchísima caña al streaming, YouTube, hacer contenido un poco diferente. Ahora que tengo más tiempo, tío, porque ahora en la competición, voy a poder hacer mucho más directo, voy a poder hacerlo mejor. También quiero pillarme focos, quiero hacer todo esto muy guay, aparte de streaming, tío. Que me veáis guay y que de gusto, que de gusto ver el directo. Y poco más. Está bien vivir en Madrid, mola, joder. Queen con press attack, eh... Uff, me va a hacer mucha pupa, eh. Es decir, es un counter basto. No, yo no he pasado cuando jugaba Queen, mira que hace bastante tiempo ya. Yo me acuerdo que a Fioras me las comía. Que me las comía con patatas. Oh, qué bien lo he hecho, esa club. Vale, ya os digo que no esperéis en máximo nivel, sinceramente, eh. No lo digo por... Más que no puedo pegarle, siquiera. En principio voy a sufrir muchísimo, es decir, perderé el doble de farmeo probablemente. ¿Qué pasa? Tendré que esperar hasta que Xin Zhao haga un gankeo bueno. Nah, no había ni experiencia, tío. Hija de puta. Es que me tiene que gankar Xin Zhao 100%. Tiene Ignite, es una puta Queen. De hecho, que mi Xin Zhao empieza arriba, me toca un poco los huevos. No voy a mentir. Debería empezar abajo, de abajo para arriba. Este tío es fiel kill. Bueno, yo tengo que aguantar, no morir. ¿Qué es eso? Juego una eco. Pueden diviarme súper fácil, tío. Si viene aquí eco, me van a diviar. Lo menos que tengo TP. Si me muero, no pierdo gran cosa. Se ve bien, ¿no? Todo el rollo, supongo. Se ve bien en streaming, se me escucha bien. Que no, o sea, no he probado nada. He ido muy al voleo. De momento no me divian. Está acojonada, ¿eh? Si usas doble es que está acojonada. Como farmeo, papi. Oye, pues antes el minion de momento está de puta madre, ¿eh? Hay que pensar que tiene ignite, tío. Tiene ignite y es una Queen. Tengo que vaquear ya. Si no vaqueo ya, me entro en zona peligro. Hay que pensar que tiene ignite. Y eso es peligroso. Y eso es peligroso. Tengo que aguantar un poquito. Luego simplemente de oscaleo fácil. No he visto que han cambiado demasiado el juego en sí. Aparte, ya he comentado, Pantheon, que se ve rotísimo. Fiora, destroza torres. Que de Fiora me encanta, tío. A Jax no lo han tocado, creo, ¿no? No he jugado ni más aparte con Jax. Ahora es uno para uno. No sé si le puedo ganar o no, la verdad. No tiene TP. No puede baquear. Es lo bueno, tío. Bueno, lo malo no tiene TP. Es que no puede baquear, tío. Tengo que flashear, chaval. Va, una locura, ¿eh? También es que put ignite. Qué diferencia, tío. Me quiero quedar. Me voy a quedar, me voy a quedar. Bueno, a ver. Puedo baquear, puedo baquear. Con Jax lo único que han hecho es que Daku, a todos los niveles, tiene 6 de CD. ¿Cómo? ¿6 de CD? Si eso es verdad, Jax está ultra mega roto. No se lo pierdo, qué putada. Si yo le acude, Jax es verdad. Bueno. Me voy y me buffan a Fiora y me buffan a Jax. Tengo que irme más a menudo. Hostia, ojalá sea verdad, tío. Bueno, me ha evocado mucha gente, así que será verdad, seguro. Me saca solamente 9 minions, de puta madre. Está aquí Miss, no sé si puede moverse Queen. No tiene ignite ahora mismo, es que estamos en igualdad de condiciones. Pero es que yo para poder ganar a Queen me falta CDR, me falta velocidad de movimiento. Para poder saltarle con la Q todo el rato. No. Ese canon me ha dolido, la verdad. Hostia, se va a hacer Ruined King. Joder, como enchufa. Farid no me destroza. Bueno, bueno, bueno. Te relajas, papi. Hostia, que divide a este tío. No tiene TP, por favor. No, tiene robo de vida. Bueno, voy a vaquear, pero aquí diríamos que está divideando algo. Es que si divideamos una vez a Queen, una vez, ahora mismo. Ya vamos a dividear, que es free kill. Perde dos waves enteras. Y yo creo que ya me... Uno para uno ya siempre le gano. Fácil. ¿Es verdad que te vas a retirar para ser caster de AWP? Claro que sí, es 100% verdad, 0 fake. Full HD. Y no sé qué puede decir más, la verdad. ¿En qué lo estás? Me han bajado por inactividad. Normal, no he jugado en dos meses. A diamante 1. No sé si es que ya lo pueden bajarme más o algo. Yo pensaba que iba a venir y iba a estar en diamante 5. Pero... Pero no. La verdad que diamante 1, lo tengo yo en mente, como que no es tan tan malo. Creo que es una puta mierda diamante 1. Es decir, en verdad está luego Changer, Grandmaster, Master, diamante 1. Es decir, ese pozaco es muy pozo. Pero oye, eh... Hostia, se ha movido a Queen. No es claro que se mueva a Queen. Lo que hacen las Queens. Moverse. Es que voy a decir yo que... Que esperaba mucho más. También fui inteligente. Me jugué 3 partidas en mitad de mes. En plan, en un mes. Me jugué 3 partidas. Y con eso a mejor supongo que... Dice que parara mucho el decay y todo el rollo. Ya me han hecho un ward. Para ver cuando Queen se mueva. Ah, solo bajas hasta delante 1. Ya decía yo, porque me he ido mucho tiempo, tío. Digo, tiene que bajarme más. No me jodas. Joder, lo que mete. De hecho, me destroza, eh. Tiene robo de vida. Está full de vida ahora. Es que me macha muy difícil, eh. Y tú, espérate. Como me pokeo un poquito. Si me pokeo aquí en torre. Me puede divear súper fácil, eh. Tiene ignite, imagino, de vuelta. Me puede divear bastante fácil. Tengo el doble, tengo flash. Yo creo que puedo quedarme. Ay, no me ha pegado este. Un poco aburrido, eh. En verdad que desde que he vuelto. Que me haré jugado unas 6 solo que usa mejor. O algo parecido. Eh, todas, 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 todas. Bueno, no todas, todas. Mentira. Pero 90% sigo haciendo siempre blind pick. Y blind pick no como antes. Hacen unos counters sin sentido. En plan, juego Fiora. Queen con ignite. Juego lo que sea. Un counter, pero muy vasto, tío. Hasta, literalmente, aburre, tío. La doble, una línea más considerable del mundo. Vale, está arriba, coño. Que Ruined King ignite. Ya solamente usando Ruined King más ignite. Ya queda, vamos a ver. ¿Cuánto daño extra? 300. Más. Difícil ganar a eso de uno para uno. Me hace falta ya. Pero ya de ya. El Tiamat. Para poder pusear rápido. Joder. Voy a flasear. No puedo ganarle. No puedo. En plan. Ah. Esto también es muy mierda, eh. En plan, el hecho de. ¿Qué hacéis con un salón ulti? No sé. Yo pienso que si juega contra un tío con ignite. Un gan que, os estoy diciendo. Uno, eh. Es que si no, mejor yo la próxima partida con ignite. Un pantheon o algo así. Un pantheon no es como antes. Una queen con ignite. O un timo con ignite. A ver quién tiene huevo. A pararme uno para uno. Me buscaré un buen dúo, eh. Me buscaré un dúo jugula 100%. ¿De aquí a un par de días? Cuando esté ya más. Cuando esté más ubicado. 100%. Voy a hacer dúo con un jugula. 100%. Pero a muerte. Probablemente será Razork. Y vaya. A subir el loco más espuma. Está muy roto. Hacer dúo está demasiado roto en este juego. Demasiado roto. En plan, yo veo sin sentido que pueda jugar solo o dúo. No tiene sentido. Debería ser todo solo. En mi opinión. O todo dúo o algo así. Pero está muy roto a hacer dúo. No es nada nuevo. Pero es que lo he pensado. No tiene sentido que esté junto. Está muy roto a hacer dúo. Es que no tiene ningún tipo de validez. Es decir. No tiene nada que ver, por ejemplo. Subir top 1 de Challenger. Por ejemplo, top 10. O que sea. Solo. Que con dúo. No tiene nada que ver. Hostia. Me lo ha llevado con el asco. Me lo ha llevado con el asco. A 8 de vida se ha quedado. Hostia. Que cruz. La torre la ha destrozado, tío. Lo que destroza a Fiora Torres. No tiene sentido. En serio. Con Fiora el juego como si fuera Ziggs antiguo, tío. A Fiora sí que la ha jugado ya un par de veces. Y es increíble. En plan. Hago full, 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 full. Full split. Pues en plan. Se agrupa. Me da igual. Yo tiro torres. Mi misión es tirar torres. Ya está. Que mal, Pyke. Se ha quedado a un golpe de vida. Voy a hacer esto. Bueno, de hecho voy a hacer esto. Yo para arriba, yo para arriba. ¿Por qué para arriba? Pues sale el dragón ahora. Lo suyo es que estoy siempre lleno en el lado opuesto al dragón. No tengo teleport. Entonces eso. No se aplica mucho. Pero tampoco tiene teleport. Y tampoco tiene teleport. Así que... Hostia, la he jodido. Ah, he visto bastantes ecos, ¿no? No sé de todo por qué, pero se juega mucho eco ahora. ¿Lo buffaron? Creo que buffaron la veloble. ¿O buffaron algo? Eso sí que lo sé. Es que dos parches... Me dieron parches. Claro, me tengo que dar tres parches seguidos. Entonces, pues hay cosas que es un poco raro porque... Nerfean, luego buffan. O buffan, nerfean. Entonces sí que es un poco raro. Saber qué está bien y qué no. Dragón de montaña. Que se llevan. Si no ve nadie, yo tiro torre, ¿eh? Vamos a tirar torre, ¿no? Pero bajar media vida, sí. Oye, pues si te ha quedado linda, podrán poder defenderlo, ¿eh? Fíjate, fíjate. Nos hacemos nosotros. Sería doble montaña. Eso es una locura con Fiora. Hostia, es verdad. He visto ya un par de... De Malphite's jungla. No sé por qué, pero he visto un par. Pensaba que era troll. Pero hostia, vaya one shot metida. Grande, 2 weeks, 17 meses. Es que grande, tío. Ya sabéis que voy a volver a full a los directos, a los streamings, a YouTube y todo. Así que se viene una muy buena etapa, tío. Para... Joder. Eso es un poco raro, pero en verdad es cierto. Me va a decir, para que aprendáis, para que aprendamos. Para que aprendáis. Me suena, no sé, me suena un flipado. Pero en verdad, claro. En plan, intento ensañar a los streamings. Dios quiera, ahora me sentí, ahora mismo. Tenemos dos... Buah, una locura, eh. Mira, dos de montaña. Vamos a ver que nuestro Nashor es el peor Nashor de la historia. Tenemos un Nashor muy, muy malo. Eh, yo quiero ir para abajo. Yo quiero ir para abajo, puede ser. Si me lo permite. Sí, gracias. Ah, tenemos a Gerard todavía vivo. Hombre, Gerard probablemente en medio. Gracias, Manute. ¿Qué pasa? Vamos a ver si chide. No, pero le voy a dar mucha caña. Ey, cuidado, 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 cuidado. Le voy a poner let me split. También. Bueno, let me split. Acaban de meter unas hostias. No entráis, no entráis. Eh, también te das cuenta cuando te vas de parón, tío. Bueno, yo ya os había de antes y yo creo que actitud... La verdad es que suelo ser bastante ejemplar comparado con, ¿no? El resto de fauna del LOL. Pero, tío, que es necesario ese chat en el LOL generalmente. Y hay... El nivel de mentalidad del LOL en general es súper bajo, tío. Si tú tienes una mentalidad buena, simplemente por eso vas a... Tener el triple de éxito, tío. Porque el otro... Al ser críos, te voy a poner muy fácil, tío. No hay que ser ahí increíble, tío. Eh, viene eco, viene eco, viene eco. Oh, no, no viene eco. Pero es muy importante, tío. Me he dado cuenta de... Bueno, llevo ya 6-7 partidas y es que... Se flamea todo cristo todo el rato. Pero súper exagerado. Eh... Todos se responden uno a otro. Es que es absurdo, tío. Es que si os piensas desde fuera, es que es absurdo. Claro que es entendible que una vez estás adentro del juego... Pero no te das cuenta, ¿no? Y necesitas hablar, necesitas no sé qué. Eh, pero si te das cuenta de fuera, es que es absurdo, re... Eh... Decir, oh, lo has hecho mal. Bueno, lo ha hecho mal, pues lo sabrá él. O sabes tú, qué más da que haya hecho mal. O qué más te da a ti si, tío, aprende o no. Si es un random que no conoces en tu día a día. Te da igual. O lo que sea, tío. Es absurdo, tío. En plan, la toxicidad. Si os piensas de un lado, de un lado lejos. Es que es absurdo. Ya no tosicia, sino a la gente que está todo escribiendo y tal. Cada uno centrado en su partida, tío. ¿Tiro torre o no? Es que ha arriesgado su tiro torre. Mamarre, mamarre. Grande ese mamarre. Ha arriesgado su tiro torre. Me va a quedar brillito. Cómo reventa torre figura. Me encanta, tío. Voy a ver un momento si no me cancela el back. Grande Deca, tío. Grande Deca 14. ¿Cómo se ha muerto? Tengo el bufo rojo. El bufo rojo lo ha matado. Me encantan los cambios que ha hecho a Fiora, tío. Porque Fiora ahora es sin duda el prepulso del número uno. Lo malo que tenía antes es que a torres tiraba... No te voy a decir lento. Porque no era lento. Pero tampoco era abusivo. Ahora, si es prepulso rápido. Tiene movilidad. Tira torres muy rápido. Sobre todo también le da mucha movilidad. El hecho de poder hacer la Q a torre que le dé... O la Q a un cuartos... Eso te da movilidad, tío. Potenciado a desplayar. Eso es importantísimo, tío. Es más, te tienen Queen. Es perfecto. Queen se quiere mover. Yo quiero pusear. Si Queen se mueve... Te tiro dos torres. Así de fácil. Hostia, a ver si se mueran todos. Bueno, da igual. Se mueran. Si no puedes hacer... Es que estos son dos torres, eh. ¿Cuatro por dos torres? No lo sé. Esta torre está muy luego de vida. Por eso tengo mis dudas. De que se haga rentable, la verdad. Pero bueno, es que esto... Si fuera un juego de equipo... Mi equipo no se pegaría a muerte. Solo tienen que hacer tiempo. Tienen que extraerles. Ya está. No pegarse a muerte. Es difícil jugar splitpulsor en solo Q. Mierda. Hostia, ¿me lo robará o no? No lo he esté guardado. Ni de coña. Está buena. Está buena, eh. Ay, se ha muerto. Ay, eso no le pega a la planta. Quería verlo si le ha pegado o no. No estaría mal, eh. Que pegara a la planta. Voy a pusear. No. No. Voy a pusear. Voy fuerte esta partida. Qué bien, tío. Empezaba streameando. Yo pensaba que iba a enterar que flipas. Si el porción de streaming suele ser por las partidas... Y vengo de sin jugar mucho tiempo... Pensaba que iba a dar puta pena. No, pero ya me veo medio cómodo, eh. Es decir, obviamente no estoy aquí a un nivel increíble. Pero ya me veo que no doy pena. Grande pulgada. Grande pulgada 11. Muchas gracias, tío. Gracias por el sub. Bueno, en subs obviamente hemos bajado de... No sé, entre 100 o 200 que fueran... A 20. Como es lógico. Claro, no hago streaming en dos meses y medio. Pues normal. Pero... En vez de ver el lado malo... Veo que 20 personas... Renuevan sub aunque no están haciendo streaming, tío. Y eso es bonito. Eso es very beautiful. No voy a hacer split push. Aunque debería... Teniendo dos de montaña... Es que... No paran de pegarse. Muy exagerado mi equipo, tío. Pero muy exagerado. He visto que hay plantas que salen en sitios más raros ahora, tío. O eso juraría yo. ¡Oh, oh, oh! A esa me refío. Es que de blank no eres muy inteligente, loca. Saltas. A mi pasiva. Y Jinten, donde de ataque he cargado... A esto lo one shoteamos, eh. A mí en el Queen. Esto lo hacemos muy fácil. Mira ahora. ¡Oh, no he llegado! No quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. No tengo por qué ir. Es absurdo. Vale. Ahora mismo voy muy tocho. Llega un poco al momento en que quiera llegar. Dos objetos, dos objetos y medio. Nassor. Ahora no pueden pararme. De hecho, diría que uno va uno diveo. Sí, ahí diveo. Va bien la Queen, eh. Es que Queen es un buen campeón en solo Q, tío. Sobre todo si no la abusas en principio. Pero es que ahora, comparado conmigo, es muy inútil. Me encanta. No sé, Fiora. Me encanta ahora que rompa torres tan rápido, tío. Creo que eso hace que sea un campeón ahora mucho más viable en competitivo. Tengo que ver en qué patch se están jugando Lock Worlds. Creo que es un patch un poco antiguo, ¿no? No tengo ni idea. Tengo que ver eso. Y ahora ya que empieza Lock Worlds, guay, de verdad. Qué ganas hay, tío. No voy a baquear, no voy a baquear. Aunque quiero baquear porque tengo pasta, no debería. Porque está mi equipo poniendo presión. Poniendo presión. Bueno, y saldrá. No baques ahora. No me jodas la frase. Mira, mira, mira. Mira la torre, mira la torre. Va, increíble. Bueno. Este es el gameplay. De jugar Fiora. Hostia. ¡No! ¡Qué mal! Bueno, qué mal. Y qué hostias mete, hay que decirlo, ¿eh? Pero no sé por qué no he dio mi Q. Porque cegado igualmente puede despegar. Es decir, no es cegar. Es como que te nubla. Dios, qué hostias mete, ¿eh? Me ha sorprendido hasta que me ha metido. Nada, aquí tuve que irme, tío. No pensé que vendría tan rápido. Pero claro. Era una puta queen. Tengo que haberme ido. No hubiera muerto aquí, tío. También, por ejemplo, en estos casos. Yo no sé si es rentable que haga splitpuss. Generalmente, cualquier equipo, competición, cualquier cosa. Hay que hacer lo que he hecho yo. ¿Sale mal? No se ha de mal. He tirado torre y tal. He tirado inhibidor. Pero si me voy con mi equipo, creo que matamos a todos. Estoy muy seguro que matamos a todos. Porque... No tienen wave gear. No pueden limpiar roleadas, creo. Qué rayada, tío. Ahora voy con el equipo seguro. O bueno, es que no sé. Debería estar un poco... Estoy puseando. Va a ser una fiora. Pero al mismo tiempo, es que en solo Q. Dimash con este equipo. Que es Leblanc, Queen. Kaisa. No tienen wave gear. Le sé que va a haber pelea 100%. Pero bueno. Acabamos la partida ahora. Tío, la Queen mete muchísimo. Quiero matarla, tío. Por hija puta. Pero están esperando. ¿Dónde? No lo sé. Pero están esperando. En alguna parte. This is the remix. ¡Ay, gatillazo! No puedo saltar esto así. Solo puedo saltar recto. Si lo salto recto, no le pego. Joder, me he comido un CC ahí de la hostia. Bueno, esta es partida. Debería ser, ¿no? Dos contra cuatro. O sea, esta es partida. No me jodas. Dios vaya hostia. He metido a Queen, tío. Que claro, lo que era no mete mucho. Pero es que mira su objeto. Le meto dos básicos y me da cargo. Oye, ¿Eko es Jesucristo? ¿O por qué la gente lo le pega? Es un juego de ir con Eko, ¿no? Se muere, se muere. Claro. Yo no sé, no sé. He visto que me ha chinzao muy acojonado. Individuo abierto. Estás jodida, Disandra. Oh. Estás jodida. Hostia, me da juego. Nah, es que me voy a morir. Nada, no me voy a hacer. Es un puto suicidio. Es un puto suicidio. Hay que hacerme esto. Perfecto. Perfecto. Una sola en 20. No tiene TP. Pero bueno, que no. Hacemos en un momento. Una sola en 10. A lo mejor viene, ¿eh? A lo mejor intentan. Ah. Esto va, son un 5 para 5. No, no me ha visto, no me ha visto. Oh, sí. ¿Se te ha guardado aquí? Ha, 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 ha. GG. Ah, me encanta, tío. Que bien que han buffado. Han buffado. ¿Hurray de Jax? ¿Has echado no me lo creo, tío? No, 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 no. arrive. Ou, sí. O, sí, te has acabado. là alguma, no, 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 no. Jaxanja debe es Mittele.